Le compré esta figura a mi abuela, que se parece a este perrito que ella tenía. Bueno, en realidad perrita y con mi prima vamos a tratar de pintarla igual a esa perrita y ahí compré la pintura. Compré naranjos, diferentes tipos de café para llegar a ese color. Blanco para los detalles, ojito para los negros y bueno, brochas. La primera aquí, aquí, para ver el color. Al final sigue oscura y sin mamá la pintura. Vamos por la mitad, más o menos. Ya la terminamos con solo la primera pasada. Falta darle brillo con un color más clarito. Ya para eso voy a mezclar la misma pintura con una más clarita. Ahí quedó más clarito. Le voy a hacer, miren, así como en las partes más levantadas, como que muy poquito. Para darle brillo. Se nota ahí que ahí está como más liso y ahí como más brillo. Con muy poquita pintura. Si es para que no quede, solo de un color. Ven. Ya le terminé de dar como luz. No sé si se alcanza a ver como que a esas partes más levantadas. Miren ahí, el ojo se nota un poco más. Que falta que se seque. Voy a pintar la boca con este color. O bueno, lo se quito. Tengo un rosado en la casa, así que la lengua la vamos a dejar para el último. Y voy a pintar los ojos negros. Tuve que cortar pelito de una brocha para hacer esta mini brocha. Y no manchar, porque ya había manchado y tuve que borrar. Ahora sí, vamos. Espero no cagarla. Espero que se seque para después hacerle todo el detalle al ojo, pero mientras voy con la nariz. La nariz está lista, entonces para que no queden las marcas del pincel, así. Con más pintura le hago así. Para que quede como con textura de nariz de perrito. Miren, confían en el proceso. Ven la diferencia de esas marcas de brocha, así como pelito y ahí textura. Pero igual con ese pedacito voy a pintarle como un círculo al ojito. Para que no se vea tan negro. Estaba olvidando grabar. Vean, al ojo le hice como que luces con café. Después el otro café más claro y dos puntitos blancos. Y ahora voy pintando la lengua con ese que había comprado, como el café más oscuro. Y entre como color ladrillo, yo creo. Y blanco. Y llegué a ese color para pintar la lengua. Y con esto, porque ya más brochas no tengo. Ya lo terminé, al fin. Vean, así me quedó. Ya no me alcanza el tiempo para grabar la reacción de mi abuela. Así que, bye.